Digo adiós por la ventanilla del avión Y comprendí que la distancia destruye la fe Y sentí en mi pecho la revolución Siempre lujo en mí la decepción Y un amor que sin amor se fue Pero la experiencia me enseñó Que la guerra es guerra en el amor Pero la experiencia me enseñó Que la guerra es guerra en el amor Y con mi floma se pedirá Tengo tres bajadas corazón Que te asilen por última vez Y con mi floma se pedirá Tengo tres bajadas corazón Y el que asilen por última vez ¡Venrida, Camarán! ¡Ven! 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 ¡Alejandro Arnalzola! ¡Fuerte! ¡Inay Durán, no vino! ¡Debe estar voy a bajar! ¡Ey! Voy a ver Y después de dar el tropezón Se me da Se me da por levantar el pie Porque yo Todavía tengo la pretensión De no ser un hombre del montón Aunque abuse de mi sencillez Porque yo Todavía tengo la pretensión De no ser un hombre del montón Aunque abuse de mi sencillez Y ahora se me ha dado por rogar Sé que he cometido un gran error Y ahora se me ha dado por rogar Sé que he cometido un gran error Pero le voy a garantizar Que nunca dejaré de invitar Al negro barra, soñar amor Y veré que en unos años más Por feliz a mí me contrarán El lugar que ha sido mi ilusión Me voy a cantar la primera canción Que hice éxito En esta región Uno tiene que ser agradecido Como ser humano A mí me hizo la costa Me hizo ustedes Por eso me gusta venir A estos pueblos Me emociona venir Porque esto me hace acordar A mis inicios Y el artista es del pueblo ¿Qué dice?